¡Suscríbete al canal! En el dial de la 90.4 de la red de frecuencia modulada en su transistor, además también en el canal directo de YouTube, donde ya saben que además quedan resubidos todos los vídeos para que los puedan volver a ver cuantas veces quieran en cualquier momento. Y ya saben que tenemos redes sociales, en Facebook e Instagram somos arroba Canarias Music y como no, también desde la programación deportiva desde la que les saludamos, Canarias es Deporte, tenemos página propia de Facebook, tal cual, nos buscan como Canarias es Deporte. Con Nara Armas en la producción, con Ismael del Rosario en realización y edición, les saluda en nombre de todas las personas que hacen posible Canarias es Deporte, Javier Fernández. En el día de hoy vamos a hablar de baloncesto y de baloncesto femenino en esta entrevista que vamos a llevar por delante, porque tenemos con nosotros al entrenador y a la capitana de la primera plantilla del Club Baloncesto Tenerife Central, que se llama Tu Alteza Tenerife Central. ¿Por qué? Porque han sido subcampeones de Canarias en la primera división nacional femenina y además eso les da el derecho de poder disputar la fase de ascenso a Liga Femenina 2, que tendrá lugar del 22 al 26 de mayo en Granada. Ahora explicaremos muchísimas cosas, cuáles son los rivales, cómo ha sido la temporada, pero como digo tenemos a los protagonistas aquí con nosotros. Alejandro Román, coach, muy buenas. Hola, buenas tardes, Javi. Sara Martín, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Lo primero, de primera, se las dejo a bote pronto. Van a jugar la fase de ascenso a Liga Femenina 2. ¿Qué sienten en estos momentos? Bueno, lo primero, mucha ilusión porque al principio de temporada teníamos la intención de poder llegar a jugarlo, sabíamos que no era nada fácil. Ha habido rivales muy fuertes como la Isla Bonita de La Palma que no ha podido acceder y nosotros hemos conseguido llegar. Así que nada, estamos muy, muy ilusionados con haberlo conseguido. ¿Qué dices, Sara? Nada, la plantilla está súper ilusionada. Tenemos muchísimas ganas de que llegue ya el próximo miércoles para irnos y estar ya enfocadas en todo lo que es la fase. Y nada, esperando primero al primer rival, que es el Móstoles. Y a partir de ahí, pues que vaya todo fluyendo y poder demostrar todo el trabajo de la temporada. Vamos a dar un poquito de información, efectivamente. Fase de ascenso a Liga Femenina 2. Es decir, que el equipo que está ahora en la primera división nacional, que es la máxima categoría autonómica, cuarta de España, podría ascender a la tercera división de España, que aunque se llame Liga Femenina 2, aunque lleve el número 2 en la tercera categoría. La fase va a ser en Granada. Se va a jugar. Se va a tener el jueves día 23, todos los horarios a las 12 del mediodía, para no ir repitiéndome yo día y hora, todos los partidos a las 12. El jueves 23, frente al Ciudad de Móstoles, campeón de la Comunidad de Madrid. El siguiente choque será el viernes, ante el Gramanet, el segundo de Cataluña, y el tercero, el sábado día 25, frente al Araski, que es el campeón, el primero de País Vasco. El sistema de competición contempla que si quedas primero de ese grupo, asciendes directo. Por lo tanto, mínimo ganar dos partidos. Mínimo ganar dos partidos, si ganan los tres ya seguro. Sí, pero con dos no es seguro. Con dos no es seguro porque ahí pueden haber empates para ver con Averash quién podría estar o no en el desempate del domingo. Porque como decimos, el sistema de competición contempla que el primero de grupo asciende. Quien quede segundo de grupo tiene otra oportunidad. Porque como decimos, el equipo va a jugar en Granada, pero es que en Granada hay otro grupo. Otros cuatro equipos juegan en otro subgrupo. Entonces, los segundos clasificados de esos grupos se cruzarían el domingo para, a partido único y definitivo, poder conseguir esa segunda fase de ascenso. En ese segundo grupo está en el Granada más baloncesto, que ejerce de anfitrión de esa fase, que fue el primero de Andalucía, el estadio Casablanca de Zaragoza, campeón de Aragón. El Mondragón, Universitea, segundo del País Vasco. Y el Alcáceres, campeón de Extremadura. Vamos a hablar primero de lo que es el grupo, de los rivales que han tocado. Alejandro, ¿qué balance haces de los rivales? Bueno, nos han tocado rivales fuertes, porque Mostor es el primero de la Comunidad de Madrid. Ya hemos visto algunos de los partidos y es un equipo que está bien, un equipo bastante completo. El Gramanet, que es segundo de Cataluña, que los equipos catalanes son equipos acostumbrados a competir. Ellos allí tienen una liga que es bastante dura. Hay otro sitio donde las ligas igual son más dispares y ellos compiten todo el año en una liga muy dura. Y Araski, que tiene un muy buen potencial, el primero del País Vasco, mucho tiro exterior. Y es un equipo también que está a un nivel bastante alto. Un buen grupo, nos ha tocado a un buen grupo. ¿Cómo lo ven desde la plantilla? Bien, lo que dije antes, muy ilusionada. Sabemos que son rivales de mucha calidad. Pero nosotras hemos seguido trabajando, ahora sobre todo este último mes, para intentar ir y hacerlo lo mejor posible y conseguir el objetivo que nos propusimos a principio de temporada. Porque como ha dicho Sara, durante este último mes hay que explicar una cosa que ya lo hemos comentado aquí en nuestros programas semanales. Que el equipo dejó de jugar el 21 de abril. Fue cuando se terminó la fase en Canarias. El campeonato de Canarias de Primera Nacional terminó ese día. Desde el 21 de abril hasta el 23 de mayo, que va a comenzar la fase, pues es un mes y dos días. Canarias es la primera comunidad autónoma que termina de competir. Y mientras tanto, todo el resto de comunidades, la comunidad valenciana, la comunidad de Madrid, la de Cataluña, la del País Vasco, siguen jugando. Entonces, Alejandro, ¿cómo se prepara una fase sin saber los rivales? Porque tú sabías que tú ibas a estar, pero hasta hace relativamente 10 días, no has sabido más o menos cuáles podían ser exactamente los rivales. Sí, exactamente lo supimos esta semana. O sea, a principio de esta semana sabíamos a los rivales. Sí, los rivales, exacto digo el grupo, pero digo que tú más o menos ir preparándoles. Sí. Posiblemente me toque el de Madrid, entonces tienes que ver toda la fase de Madrid. Sí. Eso te digo, la preparación. Bueno, a nosotros no nos ha venido mal el tiempo de espera, ya que como tuvimos antes de la final de Canarias algunas lesiones, pues a nosotros nos venía bien que este tiempo fuera más largo. Lo normal es que prefieras seguir compitiendo y que no tengas ese mes de parón. Pero nos ha venido bien para las posibles recuperaciones y para incorporar a la gente. Después, al no conocer los rivales hasta tampoco, bueno, pues al final estás repasando muchas cosas, algún detallito que metes, pero bueno, sobre todo es repasar y bueno, ahora ya desde que sabemos los rivales, sí empezamos a afrontar los entrenamientos y a prepararlos un poquito pensando sobre todo en el primer día, que como se sabe es el que hay que pensar para que el primer partido es partido, la teoría del partido es partido. Desde luego, y el primer partido es el que se suele decir que en un campeonato, en un torneo, suele marcar a veces el hecho de por dónde tirar en los otros que te quedan. Entonces, tú no ves esa merma de decir el resto de los rivales llegan en dinámica de competición y tú has estado, entre comillas, parado, que no has parado porque no has parado de entrenar, pero no es lo mismo estar en dinámica de competición que en dinámica solo de entreno. Sí, o sea, en una situación que no hubiésemos tenido cuatro lesionadas, nos hubiese afectado mucho porque hubiésemos querido jugar, pues por lo menos tres amistosos hubiese sido lo ideal, por lo menos tres partidos en este mes. Entonces, en una situación normal sí es verdad que sí te puede llegar a pasar a nosotros al final, bueno, lo que le hemos sacado es la parte de vamos recuperando gente, seguimos en dinámica, entrenamos, preparador físico, bueno, nos ha ido controlando las cargas de las jugadoras, pero sí en una situación normal, sí es verdad que ese mes sí te podría pasar factura a nosotros. Yo creo que nos ha venido, casualmente, pues nos ha venido bien y lo hemos podido aprovechar para la recuperación de las jugadoras. ¿Cera? Yo opino más o menos lo mismo, yo soy una de las jugadoras afectadas que no pudo estar en la final a ocho. ¿De cargaría? Claro, y ahora me ha venido muy bien este mes porque ya he metido un poco más de caña a lo que es mi recuperación y al final pues puedo finalmente ir a esa fase de ascenso, pero sí es verdad que pierdes un poco el ritmo de competición, al final no es lo mismo entrenar siempre con tus compañeras que estar en ese ritmo de lo que exige un partido, de la tensión, de trabajar los nervios y demás. Es un mes que hemos estado paradas, siguiendo, entrenando, físicos y tal, pero no es exactamente lo mismo que un partido. Pero bueno, siempre hay que buscar el lado positivo, que es lo que dice Ale, de que al final hemos podido recuperar algunas lesiones y bueno, mucho trabajo. Hemos podido trabajar a lo mejor un poco más de los detalles que hemos fallado en toda la temporada que los demás equipos. Desde luego. Corregir los fallos propios y para mejorarlos y fijarse mucho da tiempo de hacer mucho scouting y trabajar mucho sistema de los rivales. Sí, esa parte ahí nosotros siempre tenemos la suerte de que trabajábamos muy en equipo, algo que insistimos a los equipos, a las jugadoras, pues lo hacemos nosotros también como cuerpo técnico. Entonces, bueno, como tenemos esa suerte y somos varios los que somos el cuerpo técnico, pues nos dividimos un poco el trabajo para ir preparándonos, sobre todo, enfocando algo que vayas a hacer más general, pero de cara al primer partido, preparar situaciones defensivas u ofensivas y conocer las jugadoras rivales. Casi que lo peor de este mes de por medio, desde que se dejó de competir en Canarias hasta llegar a la fase, más que lo deportivo ha sido lo extradeportivo, lo institucional, por decirlo de alguna forma, de no saber dónde. Sí, eso sí que es verdad que es un... sobre todo nosotros que tenemos que viajar. Porque eso hay mucha gente que no lo ha entendido, porque a mí me lo han preguntado. Dicen, Javi, ¿cómo no van a saber dónde juegues? Es que no se sabe. No, tienes que preparar un viaje en dos semanas, un viaje a Granada, bueno, por lo que considera el tiempo que tienes de hoteles, de pasajes, con tan poco tiempo, bueno, todo se encarece. Entonces, bueno, la verdad que son dos semanas de trabajo muy duro fuera de la cancha, que generalmente estamos siempre pendientes del dentro de la cancha, pero los clubes tienen un trabajo detrás que sin esa gente, lógicamente, sería imposible. Hay un margen muy poco, muy poco margen tienes para preparar un viaje como este, que es tan importante, ¿no?, ya que vas a jugar una fase de ascenso. Clave, para la fase de ascenso, como decíamos, primer partido sobre todo. ¿Hubieses preferido otro rival en ese primer partido que no fuese el Móstoles? Bueno, yo creo que es el que toca. El que toca, de los tres, bueno, distintamente no hemos jugado nunca contra ellos, o sea, bueno, es el Móstoles, tiene sus características de juego, su, bueno, sabemos ya sus valoras importantes, pues ahora es intentar nosotros, de las nuestras, sacar lo mejor posible y conseguir a ellas, en sus situaciones ofensivas, pues, que se les haga lo más difícil posible jugar. Pero no, vamos, no tenía preferencia por uno u otro. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que la clave es el esfuerzo. Al final, pues, nosotras como equipo, nosotras estamos muy unidas y creo que no dependemos de quién sea el rival, sino con nuestro esfuerzo y nuestras características de luchadora y de todo lo que hemos conseguido cuando nadie se lo imaginaba, pues, podemos jugar con eso y olvidarnos un poco también, a lo mejor, del nombre del equipo, sino ir nosotras y afrontar nosotras el partido, intentar ganarlo nosotras y si, pues, perdemos, pues, perderlo nosotras. Pero no, depender de si Ciudad de Móstoles es un club muy bueno, lo sabemos, pero al final es trabajo nuestro poder o no conseguir el objetivo. Oye, vamos a valorarnos un poquito nosotros. Al final, desde fuera también dirán ellas vienen como segundas de Canarias, hicieron lo que hicieron. En la fase autonómica eliminaron en semifinales al que era principal favorito porque era el único invicto de la temporada que era el Parque Gran Canaria. Entonces, desde fuera, ¿cómo crees que se nos ve? Desde fuera, bueno, todo lo que fue a partir de ganar ese partido del sábado de semifinal, muchas felicitaciones a todos, al cuerpo técnico, a las jugadoras en general, al club. Y por encima fue una situación, es un partido que no lo empezamos muy bien, con un parcial fuerte de ellas en contra. Al final el equipo demuestra que tienen muchos, muchos. A nosotros, al cuerpo técnico en general, nos da la tranquilidad de decir, son un equipo de carácter, o sea, un equipo competitivo. Que viéndose por debajo contra el SPAR, que no es cualquier equipo, en su cancha, bueno, la verdad que el partido fue impresionante. La segunda parte es un trabajo de defensa, de equipo, de aciertos, hicieron un trabajo muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Sara que no tuvo la suerte de poder jugar ese partido porque, aunque estaba en el banquillo, estaba lesionada en ese momento, pero tú, ¿cómo lo viviste desde el banquillo? Nosotras en el banquillo no podíamos más. Era tanta energía por, ya no solo ver a nuestras compañeras hacer lo que estábamos haciendo. Mira, ahí te estamos viendo, estabas lesionada, y aún así estuviste en la fase apoyando a tus compañeras. Sí, claro. A mí me enorgullece verla. Al final es un trabajo que hemos hecho durante toda la temporada que hemos tenido nuestra recompensa porque es mucho trabajo detrás. Empezamos, como dijo Ale, con un parcial muy malo. Fuimos espabilando poco a poco, dimos la cara. Cada jugadora que entrara iba a aportar lo mismo o más que la que ya estaba en cancha. Fue increíble. Y compartiéndolo con otras compañeras que estaban lesionadas en ese momento en el partido era una locura. Hubo parciales de 21-4, 10-30, el descanso 35-26. Sí, no, fue una locura. Y se termina ganando 58-60. Fue increíble. sí, hay un momento que incluso estamos siete arriba en el cuarto cuarto y ellas empatan, llevan a empatar. Bueno, una pérdida de balón cerca al aro, tiro libre. Pero volvemos a ellas a demostrar, las jugadoras tienen ahí tenemos dos tiros libres, después un tiro libre final que es el que ellas tienen un rebote y un tiro. La frialdad de estar en esa línea de tiros libres con la tensión que teníamos, esos momentos que se viven en banquillo que son únicos. Y fuimos capaces de encima en esos momentos tenerla, tuvimos el carácter para remontarlo, el carácter para sacar la fuerza de pelear contra un muy buen equipo y la frialdad de los últimos minutos tener acierto. Pues digo yo que por eso recordaba ese partido que fue el clave para llegar a estar en la fase de ascenso porque los dos finalistas de la fase de Canería ya estaban con el derecho de estar en esa fase que desde fuera pues Móstoles, Araski y Gramanet habrán visto ese partido, lo habrán buscado. Igual que uno busca los de ellos, ellos habrán buscado los del Tenerife Central y habrán encontrado ese partido igual que estamos hablando de que Móstoles es un buen equipo, es un equipo difícil, Gramanet es el segundo de Cataluña, todo este tipo de cosas, ellos también estarán sacando valor del Tenerife Central. Sí, y el ganar a un equipo como Spar, que es la última aparte de tener la historia del equipo, del club, y de tener equipo en Liga 1 lleva las últimas dos fases de ascenso, las ha jugado, las ha competido, estuvo a punto en la última de subir, no es solo que estemos, sino saber que somos capaces de ganar a muy buenos equipos. ¿Tú cómo crees que se vea el equipo desde fuera? Hombre, yo lo veo bien, yo creo que ellos ven lo mismo que vemos nosotras, a lo mejor no ven el esfuerzo y el trabajo que tenemos detrás, pero si ven ese carácter y esa lucha constante durante todo el partido, que si nos sale algo mal, pues somos capaces de remontarlo y esa constancia de que llevamos teniendo toda la temporada y que nos hemos perdido y espero no perderla tampoco para fase. Desde luego. Te preguntaba antes Alejandro también por temas de fase porque tú tienes muchas a tus espaldas, tú sabes bastante bien lo que es jugar fases y fases importantes. Sí, fase, bueno, estoy en un club, estamos en un club donde hemos jugado muchas fases finales y muchas situaciones estas. Fase de ascenso, yo como entrenador, sí es la segunda. La anterior fue hace, fue en el 2016, hace ocho años, que de ahí repite, repite una de las bases, Ylenia Mederos. Ylenia Mederos era junior en aquel equipo y ahora una de las jugadoras importantes del equipo. Y ahora exactamente una de las más importantes y en su momento era junior de primer año. Bueno, ahí estaba Zuleika González que es entrenadora del club de varios equipos este año de las categorías más pequeñas y sí, sabemos cómo son estas situaciones y por eso hay que también jugar mucho con tener suerte. Yo creo que la suerte nos acompaña, la que no hemos tenido con las lesiones, nos va a acompañar en todo lo demás. Lo de que los partidos se jueguen a las doce del mediodía, todos los partidos a la misma hora, ¿les gusta más el horario del mediodía, de tarde, influye, no influye, el trabajo cambia, no cambia? Cambia la dinámica de la concentración, del día a día, de los descansos ahí, de las almuerzas, la comida, la cena, de cómo estamos, pero al final es adaptarte. Si te toca a las ocho de la tarde, pues el día lo preparas de una manera, si te toca a las cuatro de otra, nos toca a las doce, lo adaptamos, ya lo estamos viendo cómo lo preparamos, pero ahí, más que preferencia, es al que toca, pues preparalo de esa manera y te adaptas y lo acomodas a lo que tiene importancia que es que ellas lleguen a esa hora de partido lo más cómodas y lo mejor posible. ¿Las jugadoras tienen alguna preferencia de horario? Yo creo que no, yo principalmente no y yo creo que ellas tampoco. Simplemente adaptarse, es verdad que a lo mejor a la hora del mediodía nos pilló un poco en el almuerzo, más adormiladas y demás, pero si lo trabajamos bien y íbamos con ganas y con actitud, no creo que haya ningún tipo de problema. Como decimos, si llega a esta fase después de un trabajo de toda una temporada donde el equipo siempre demostró que quería y que iba a ser de los importantes, de los de estar arriba, de los de ir ganando partido a partido y que había un rival claro que era el Isla Bonita que es como se ha denominado el equipo del club Anos Sector Roquida Fede del Paso en La Palma. ¿Cómo valoras ahora ya una vez que ha pasado? ¿Cómo valoras toda la temporada y cómo fue marchando? Bueno, nosotros empezamos, nos tocaba empezar la liga con Isla Bonita en su cancha. Era el gran favorito por todo porque tienen muchas jugadoras que son profesionales, o sea, que están en La Palma para... Lo puedes decir por presupuesto y por calidad de la jugadora. Sí, sí. O sea, no está feo decir que en teoría sobre el papel las jugadoras de la Bonita son mejores jugadoras que las de tu propio equipo. Sí, son... En teoría sobre el papel porque para eso tienen el presupuesto que tienen y para eso se hicieron los fichajes que se convirtieron. Sí, es un presupuesto alto lógicamente para tres jugadoras que solo juegan a baloncesto. Entonces, bueno, nosotros ya ese primer partido de liga que lo pudimos ganar en La Palma. Fue una gran alegría. Sabíamos que estaba toda la liga por delante. Pero bueno, sí es verdad que empezamos muy bien y ahí después el resto de partidos había... Como los grupos de este año eran de solo siete, bueno, tenía siempre intervalos de dos semanas, parabas, mucho entrenamiento. Y bueno, por eso la liga ha sido en general la liga ha sido un poco especial en cuanto a eso porque ha habido muchas jornadas de descanso. Pero bueno, hemos jugado, fuimos sacando el resto y sí en la segunda vuelta no jugamos muy bien ese segundo partido contra Isla Bonita. Yo creo que fue un tema no estuvimos bien mentalizados para afrontarlo y fuimos capaces de sacar el resto para llegar a la final a ocho de Canarias como segundo. ¿Tú cómo viviste la temporada y el hecho de competir de esa forma tan discontinua? ¿Juegas un partido y el siguiente no lo juegas la semana siguiente? A veces pasaron dos o tres semanas para chiquitar el partido. Era un poco chocante porque al final las jugadoras están más acostumbradas a jugar, a lo mejor tener alguna jornada de descanso para alguna fiesta, algún festivo, pero del resto es todo jugar semana tras semana y ahora lo máximo que conseguimos jugar seguido fueron dos o tres partidos, no lo recuerdo bien. Entonces sí es un trabajo mental un poco más fuerte que los del resto de las temporadas, pero es verdad que lo conseguimos adaptarnos bien porque al final es verdad que había partidos que nos costaba más, pero con muchos entrenos y haciendo bien las cosas y demás lo conseguimos sacar bien todo. El Isla Bonita y el Partido Gran Canaria era el roclero favorito. La fase de aceleración de los reminadores la juegan por el tercer servicio central y la dereva. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, ahí sí hay un matiz que es el cambio de la dereva. O sea, la dereva al final acaba jugando como jugadoras que han competido en una liga que es la liga de challenge. Que son dos categorías por encima. Son dos categorías. Es una categoría profesional, nacional y dos categorías por encima de la primera. Y al final y una competición de muchos partidos. dos categorías por encima en muchos partidos con un nivel físico que exige esa liga. Ahí sí, desde que tienen la opción de jugar con esa jugadora sí cambia evidentemente la liga y los posibles favoritos para ir a la fase de la liga. Es como casi principal favorito junto con Isla Bonita y Spark. pero ese detalle si marca un poco lo que había sido la liga en el momento en el que ya pueden disponer o deciden disponer de los jugadores de la challenge para jugar la fase. Un adereo al que ustedes han ganado con relativa no vamos a decir facilidad pero sí comodidad teniendo un gran control del partido durante los 40 minutos en la primera vuelta y en la segunda ahí jugando en su cancha finca España hubo un momento de partido donde estuvo más trabado no sé si es el último cuarto pero no va a dar igual que el partido de la liga y el centro de la liga ganando los dos partidos. Sí por eso simplemente al final son cinco jugadoras muy buenas que están costuradas de competición completamente diferente al nuestro son dos categorías por encima son jugadoras ya hechas profesionales al final nosotras sí somos muy luchadoras pero no podemos llegar a competir entre comillas contra esas jugadoras porque son un nivel superior a nosotras están un escalón por arriba pero bueno al final la Dereva también es un equipo que se merece estar en donde está porque siempre ha sido un equipo que ha competido hasta el final y nosotras sin cambios ni sin subir a nadie ni nada nuevo así lo único es Zenaida que es un fichaje que ya estaba hecho pero que no había podido venir conseguimos lo que conseguimos ganándole a uno de los claros favoritos desde luego ahora que hablamos de la Dereva queremos dejar claro que desde luego nosotros queríamos realizar este tipo de programas también contando con invitados de la Dereva pero la agenda del conjunto lagunero le ha impedido poder ofrecernos protagonistas para el programa de hoy pero desde luego que le deseamos la mayor suerte del mundo que pueda lograr ese ascenso en un grupo donde voy a darles la información que juega el jueves 23 a las 10 contra el ganador de la eliminatoria entre Torre Lodones de Madrid y el Pilar de Valencia que es una eliminatoria entre comunidades todavía están jugando un equipo de Madrid contra uno de Valencia todavía hay un rival que no conoce este fin de semana se jugó el partido de la eliminatoria de ida el pasado sábado con 61-60 para el Pilar de Valencia y ahora se juega en Madrid la vuelta todavía el Adareva hay un rival que no conoce esto está montado así porque hay gente te digo de verdad Alejandro Sara hay gente que me lo pregunta pero cómo puede ser que no sepa esa gente contra quien juega este es uno de los casos más extremos porque son los últimos en decidirse hay dos puestos ahí y uno es este que bueno Torre Lodones pierde de uno ahora juega en su cancha y tiene que superar eso para le tocaría en este caso en el grupo de la Adareva que la Adareva juega en Huelva por cierto el viernes 24 juega a las 12 contra el Hospitalet que es el primero de Cataluña y el sábado a las 10 contra Encino de Lugo de Galicia que es el segundo clasificado del grupo norte que el grupo norte comprende Galicia, Cantabria, Asturias y Castilla y León en el otro subgrupo de Huelva están el origen de Valladolid que es el primero de ese grupo norte el Andrax de Mallorca primero de Baleares el Alfaz del Pi primero de la comunidad valenciana y el ciudad de Huelva segundo de Andalucía pues eso es lo que tiene por delante la Adareva al que como decimos desde luego le deseamos toda la suerte del mundo ¿tú cómo lo ves? porque yo he dicho aquí que tiene la Adareva más opciones que el torteza tarifa central de poder optar no de forma segura pero sí sobre el papel a ese ascenso por el hecho diferencial de eso de que media plantilla que va a presentar la Adareva en la fase ascenso de Liga Feminina 2 son jugadoras de Liga Feminina Challenge que se van a medir a jugadoras de primera aunque sean de otras comunidades y sean equipos muy fuertes a lo mejor de esa categoría al final ese factor diferencial de que media plantilla sea de dos categorías por encima y jugadoras profesionales sí incluso en la final a 8 su partido contra el Isla Bonita que es un equipo de un potencial como ya hemos dicho y de un presupuesto y de muy buena jugadora el Adareva consigue marcar una diferencia considerable al final se ha cortado un poquito pero bueno por los cambios ellos con las jugadoras que han competido en Liga Challenge el nivel es muy alto muy alto yo que he visto las últimas fases no las que he estado sino las que he podido ver aparte de las anteriores difícil difícil que haya un quinteto como el que ellas van a presentar allí vamos yo creo es baloncesto no es que lo vayan a ganar seguro pero vamos uno de los seguros de los equipos más fuertes de toda la fase de ascenso sí desde luego me imagino que pensarás más o menos igual ¿verdad? ya lo hemos recalcado es eso al final son cinco jugadoras que marcan mucho la diferencia entre todas las demás y es que hay poco más que añadir a lo que dijo Ale es así es lo que hay mucha suerte porque seguro que van a encontrar equipos con los que le puedan competir al 200% pero sí es uno de los claros favoritos para mí personalmente me lo preguntaba Anar Armas y me dijo que se lo trasladase a ustedes en el día de hoy en la entrevista y lo hablábamos el otro día en nuestro programa aquí es un fracaso que Adareva y tu Alteza Tenerife Central no suban y o alguno de los dos lo logra y el otro no hablamos de esos términos ¿cómo se va a la fase en ese sentido? vale ahí sí hablo como Tenerife Central no sé lo que pensará Adareva de su posible clasificación o no vale la nuestra estamos en lo mismo vamos con la misma ilusión que fuimos a la fase final del Campeonato Canarias para poder ir a la fase de ascenso eso no nos lo quita nadie estamos trabajando para llegar con el equipo de la mejor manera posible para competir tres días o cuatro si quedáramos segundos pero no nosotros hasta el fin de semana de la final del Campeonato Canarias no teníamos muy claro que pudiéramos llegar a hacerlo lo hicimos el equipo ha demostrado que puede ganar un equipo como el SPAR por lo tanto yo tengo toda la confianza del mundo en que somos capaces de ganar a todos los equipos que tenemos es deporte hay que pensar en el primero a lo que estamos obligados y a lo que queremos es competir cada partido y como no ganando ni perdiendo el primero estás ya ni dejas de estarlo pensar en que tenemos que hacer un buen primer partido para después seguir la fase y como decías antes Sara sabiendo que el trabajo propio es lo que se tiene que poner en la cancha claro yo no creo que sea un fracaso si no conseguimos subir simplemente es demostrar todo lo que hemos hecho durante la temporada y si al final no conseguimos subir no nos quita el mérito de estar ahí y de poder lucharlo hasta el final más que fracaso yo diría que es un mérito llegar a donde hemos llegado y ya a raíz de ahí pues demostrar todo el trabajo que hay detrás desde bueno yo llevo entrando desde julio y hay muchas jugadoras que también pero desde la pretemporada hemos estado trabajando para esto y al final pues con muchas bajas y muchos contratiempos hemos conseguido es un mérito para mí es un mérito yo estoy súper orgullosa del equipo de que podamos al final vivir yo llevo 8 años en el club y llevo esperando este momento desde que soy pre infantil entonces es un mérito muy grande haber llegado hasta aquí y no consideraría fracaso ninguno el hecho de no subirse es una experiencia más lo hemos luchado hasta el final estoy segurísima y pues que sea lo que lo que Dios quiera y lo que nos permita nuestra capacidad física nuestra fuerza y nuestra constancia a llegar desde luego porque al final como decías Alejandro lo que no se tiene que dejar de ver en la cancha es el rasgo de identidad del club en general y del equipo en particular que es el de la competitividad sí sí esa parte Sara la tiene la tiene metida dentro ya que son muchos los años como haya dicho desde pre infantil y el bueno hay muchas partidas de esta temporada pero bueno sobre todo y de cualquier categoría de los equipos del club pero bueno ahora como es el reciente y es el que nos ha llevado a la fase el partido de la semifinal en el campeonato canaria hay una parte de carácter de garra y de pelea de no bajar los brazos de cuando no eres nada favorito antes del partido que el otro equipo encima de tú no eres el favorito de jugar en su cancha de tener un parcial muy grande en contra y verlas al final verlas en cancha verlas pelear de esa manera lucharlo competir las caras de pues vas tranquilo vas tranquilo a la fase diciendo vamos con un equipo con un carácter que esa parte es fundamental un carácter impresionante y una ilusión impresionante que la transmiten en el día a día desde luego porque hablaba ahora Sara y es precisamente otra de las señas de identidad de lo que tiene que ver con lo que es el club anuncio de orife central si te pregunto Sara ¿qué significa el chapatal? ¿qué me dice? el chapatal es mi infancia el chapatal yo creo que todo el mundo que ha estado en el central hasta antes del COVID lo va a recordar como el club anuncio de orife central toate de orife central es eso el chapatal es el club en el que estoy y al final han sido muchísimos años en donde hemos podido jugar y hemos podido disfrutar de sus instalaciones y ahora lo hace la cantera también sigue entrenando allí o sea que es como otra seña de identidad del club es una parte desde luego importante y como decía Sara Alejandro el hecho del trabajo de la constancia del confiar en jugadoras que Sara está desde preinfantil y llega a ser ahora la capitana del equipo que va a jugar fase ascenso Liga Femurina 2 son 8 años ha ido pasando equipo ha ido pasando categorías mejores y peores momentos durante todos esos años la formación hay que tenerla la paciencia también y se llega a transformar en jugadoras como Ilenia como Sara lo más difícil de los equipos que trabajan de hecho ahora mismo hay escuelitas hay un grupo súper grande de niñas ahora también hay niños y un grupo grande también pero sobre todo de niñas escuelitas periminis mini que aparte están compitiendo muy bien por abajo se está trabajando muy bien en la cantera con los entrenadores que están haciendo un trabajo buenísimo entonces tenemos un número muy grande y un trabajo muy bueno ojalá todas esas niñas como cuando Sara era pre-infantil con los años pues pueden llegar a competir hasta senior y bueno si estamos en liga 2 o donde estemos pues que eso que se les inculca ese buen trabajo y esa cultura de compromiso de equipo y de esfuerzo les sirva para aparte que pues sirve para todo en la vida para sus estudios sus trabajos para todo porque eso es algo que se habla siempre del deporte profesional si nos vamos sin ir más lejos al club deportivo Tenerife de fútbol por poner el ejemplo más grande que podríamos poner en esta isla o el Lenovo Tenerife que es lo más profesional que hay en esta isla estos dos equipos siempre se reclama y se recrimina y se les critica el que adolecen de representación de aquí de trabajo propio de cantera que si la tienes de calidad además te da para abaratar muchísimo el coste que te da la plantilla si tú puedes disponer de jugadoras tuyas que tú has formado que puedes tener de tu mano y que digas pues de las 12 13 14 que puedo manejar durante esta temporada 6 7 que es la mitad son gente de aquí hace que lo que puedas buscar de fuera sea un gasto menor para el club entonces ese trabajo que se va realizando se ha tenido siempre muy claro desde el club si el chapatán desde sus inicios desde que se empezó a entrenar ahí como no sé si que eso fue en el año 2000 cuando fue la filosofía es esa pero es verdad que hay que tener mucha paciencia para que las jugadoras se vayan formando porque no solo formar lo deportivo que es súper importante también en el aspecto anímico que se hagan jugadoras que se hagan duras que vayan creciendo que toda esa parte influye mucho evidentemente el trabajo deportivo pero también el trabajo para que se vayan formando como personas también desde categorías tan pequeñas hasta que van creciendo hasta junior y senior tú lo veías así cuando estabas en pre infantil infantil ibas viendo el decir me gustaría ser ¿qué jugadoras veías tú por encima? a ver ahora mismo no me acuerdo yo de las que más me acuerdo María Rivero a lo mejor Paola pero no recuerdo mucho pero si es verdad que se iba a ver los partidos nosotras como pre infantil y infantiles el grupito que teníamos ahí íbamos a ver los partidos del senior del junior nos fijábamos mucho nosotros en los ocho horas o en el día del central que hacíamos la fiesta de navidad nos fijábamos siempre mucho en todas las chicas grandes decíamos nosotros entonces claro ahora yo creo que para todas en general el equipo ver a toda la cantera apoyándonos en casi todos los partidos mandándonos mensajes de mucha fuerza mucho apoyo que vengan te den un abrazo oh guau esto es súper bien no sé qué felicidades es como decir cho y yo estaba ahí claro que tú dices ahora se fijan en mí claro antes yo me fijaba en ellas y ahora ellas se fijan en el equipo en todas en general y es como pero es increíble y que nos hayan animado durante toda la temporada es vamos estamos todas muy 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 agradecidas de que en todos los partidos hayamos tenido la grada de reventar sobre todo de todos los equipos de cantera tanto femenino como masculino y nada súper agradecida yo creo que es el momento para decirlo también de que sin ellas al final creo que esa fuerza y ese apoyo que nos daban constantemente no hubiéramos conseguido esto ahora que habla Sara sobre sobre el apoyo son datos que fuimos recabando a lo largo de la temporada las cosas como son habían partidos juniors de muchos equipos de la isla no solo del Toalteza Tarife Central habían equipos como la guancha por ejemplo que también ha tenido mucho apoyo en grado durante la temporada que veíamos mayor número de aficionados que en los equipos de las categorías nacionales de la isla iban más partidos al Toalteza Tarife Central muchas veces junior autonómico incluso el de primera que en Liga Femenina 2 al Náutico o al Clarino o en Liga Femenina Challenge a la Dareva o sea es impresionante ver el apoyo que ha tenido el equipo sí eso es una parte que es muy importante y que se hace desde abajo desde los propios entrenadores del club para que esas niñas que yo tengo una hija en esas categorías vivan de esa manera y las veas en casa es que tú tienes esa dualidad lo vives como parte del club y aparte como padre y para ellas realmente con esa edad el equipo senior las jugadoras senior son un reflejo ellas apuntan sus números sus nombres hacen su quinteto juegan con eso para ellas son sus referencias son lo que le gustaría llegar a ser una les prefieren a una como le pasa a uno como cuando juegan con las estampas tú vas a confesar a cuál le gusta a tu hija no no es verdad que le gustan varias pero sí como le pasa a casi todas las compañeras de ellas pero sí son 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 la parte más importante porque además llena la la grada y la llena de ilusión de esa manera que saltan a la cancha para juntarse con ellas cuando acaba el partido para cantar la canción y para animar Tenerife Central ese momento se vive muy es muy emotivo porque son niñas pequeñas pero además ustedes también Sara las seniors van a los partidos de las categorías inferiores sí es verdad que no hemos ido todo lo que nos hubiese gustado pero porque a lo mejor coinciden muchas veces que nosotros jugamos los sábados de ellas también pero sí cada vez que podemos intentamos acercarnos porque al final es un apoyo mutuo para que ellas vean también que nosotras confiamos en ellas y que vamos a verlas vamos a animarlas igual que ellas nos vienen a animar a nosotros es como un gesto también de agradecimiento y de decir contra que al final ella puede ser que me esté sustituyendo a mí dentro de tantos años ¿sabes? es muy bonito desde luego ahora lo comentaba también Alejandro y te pregunto por esa parte el Tenerife Central también siempre ha tenido como seña de identidad el tema del baloncesto femenino pero desde hace un par de años se ha abierto también al baloncesto masculino a empezar desde abajo las categorías con las que se ha empezado han sido con las más pequeñas con la formación pura y dura y también se está abriendo un camino a raíz del baloncesto masculino sí ya bueno se empezó con hace tres años creo con escuelita y en dos años pues bueno hay niños de escuelita hay pre mini y hay mini el grupo también ha crecido mucho en niños y bueno y los niños han ido creciendo también a nivel deportivo porque bueno como es lógico al principio competían un poco menos pero ya con los dos años tres años que llevan jugando baloncesto encima se les ve más contentos porque el buen trabajo que llevan haciendo estos años aunque todavía son pequeñitos pero ya mejoran mucho en el día a día la escuelita de iniciación toda la información que quieran para los niños y las niñas que quieran empezar a jugar el baloncesto desde muy 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 pequeñitos lo pueden hacer toda la información en las redes sociales en el Tenerife Central sin más Tenerife Central lo buscan así en cualquier red social que están todas ¿tú cómo ves a la escuelita? yo estupendamente yo las escuelitas al final son los más pequeños y son los que más ilusión demuestran porque son naturales son tal y después el equipo masculino ha crecido una barbaridad yo tuve la suerte el primer año de que salió el equipo masculino yo estuve de ayudante con la entrenadora Elena durante un par de meses y yo los he visto crecer los he visto como al final empezaron y casi no sabían ni dar un pase y ahora como han crecido y el gran trabajo que han hecho con ellos todos los entrenadores entonces es una pasada ver cómo cómo van creciendo cómo van mejorando cómo van no pierden la ilusión porque siguen teniendo la misma ilusión que el principio es una pasada y la escuelita también la escuelita se está haciendo un muy buen trabajo con la escuelita porque al final tú los ves motivados que quieren ir que no quieren fallar y eso es muy difícil mantener en niños de 5 o 6 años que quieran ir siempre 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 muy buen trabajo ¿qué le queda al club por competir? la fase de ascenso a Liga Feminina 2 con el Senior fase final de Tenerife pre-mini campeonato de Canarias pre-mini y creo que queda la fase final precadete también y campeonato de Canarias mini y campeonato de Canarias mini efectivamente el campeonato de Canarias mini que coincide en la misma fin de semana que la fase de ascenso y la fase de ascenso o sea que ya se está en el RUF final de temporada ya sí una vez más las temporadas que cuando empiezan y se planifican parecen parecen interminables parece que van a ser muy largas y cuando te vienes a dar cuenta estás en el momento final de la temporada y en este caso bueno encima ha coincido al equipo Senior con esta opción tan buena o esta posibilidad tan buena de poder conseguir algo estaría muy bien para todo el club y al final para todas las categorías las pequeñas tienen ahora eso pues un campeonato de Canarias pre mini campeonato de Canarias mini que se celebra en el puerto y otro campeonato de Canarias pre mini que se celebra en la palma en la palma efectivamente y además algo también a lo que se ha abierto el club porque lo ha propuesto lo ha puesto sobre la mesa esta temporada la Federación Canarias de Baloncesto y se han sumado muchos equipos que es esto del 3x3 se ha empezado por una categoría como la Junior es U17 pero que posiblemente se empiecen a abrir a más categorías en breve y ha aparecido el 3x3 ya con la Federación proponiéndolo y está muy bien porque a las jugadoras les gusta jugar porque encima el 3x3 es muy dinámico es muy rápido y en esa parte de la temporada donde encima dejas de competir porque ya no hay ligas no hay campeonatos es una oportunidad de seguir haciendo deporte y el 3x3 en sí que es muy es muy jugarlos muy entretenidos por sus normas las reglas si lo abren a Senior te apuntas yo encantada si al final es que no tiene nada que ver con el baloncesto normal de 5x5 son a ver la base es la misma pero es lo que dice Ale es muy dinámico tienes que estar concentrado en todo momento tienes mucho menos tiempo para atacar es otro mundo es baloncesto pero en otro mundo está interesante la verdad bueno pues lo he dicho del 22 al 20 del 23 al 26 se viaja el 22 entendemos exacto nos vamos el miércoles 22 como comentaste antes por los horarios que empezamos a jugar y el jueves a la una hora peninsular una hora peninsular los partidos se podrán ver por redes sociales youtube federación española lo compartirá el club organizador ya iremos diciendo nosotros también cómo y dónde y también el propio club tenerife central lo irá diciendo también en sus redes sociales porque muchísima gente que le gustaría que los partidos y la fase fuesen en un lugar mucho más accesible se van a quedar sin ir entonces va a haber mucho apoyo digital ¿verdad? si, si, si se sigue yo estos años últimos lo que he hecho es poder seguirlo a través de youtube de los canales que lo subieran una posibilidad de quien no pueda ir en el caso nuestro sé que hay familiares que están pudiendo pues coincide con los trabajos pero bueno vamos a tener un pequeño apoyo allí para dar unos mil impulsos más pero si no siempre podrá tienes la posibilidad de verlo hoy en día desde youtube o otro tipo de así ¿cuánta gente te ha dicho que te va a ver? familiares todos y ya amigos y amigas también seguro lo van a seguir y no solo míos de todas las chicas y aparte supongo que la cantera también va a estar todavía ahí pero ya me ha mandado más el mensaje igual que hicieron con la final a 8 de la canada de la área entonces yo creo que vamos a tener bastante apoyo también en digital a ver si el equipo solo compete del 23 al 25 sería la mejor noticia de todas y si compete del 26 que se termine bien en eso estamos para eso trabajamos de nuevo Alejandro Román muchísimas gracias muchas gracias Sara Martín muchas gracias muchas gracias a ti el entrenador y la capitana del Tuarteza Ténife Central ya lo saben tiene la fase de ascenso de Liga Femenina 2 que es la tercera categoría de España para poder vivir también a la próxima temporada en Granada teniendo que ganar a todos esos rivales que les hemos comentado y en esos horarios y con todas esas ambicitudes y con el viaje de por medio pero se va a afrontar con la mayor ilusión del mundo en la Tareba también lo mismo ellos en este caso en Huelva con esos rivales que también les hemos comentado y a los cuales también deseamos la mayor suerte del mundo ojalá que la próxima vez que les hablemos desde aquí desde Granadía Música y Radio y Canarias Deportes estamos hablando de que los dos equipos hayan ascendido y tenemos más equipos más representación tienen fe en la categoría nacional mientras tanto como siempre agradecerles que hayan estado ahí tanto detrás de su transistor en la 90.4 de la red de frecuencia modulada en el canal YouTube donde este vídeo lo pueden ver como decimos siempre en cualquier momento siguenos en redes sociales Facebook Instagram arroba Canarias Music y además tenemos página propia de Facebook de Canarias Deportes donde también subimos todos los contenidos con la producción de Ararma con la realización y edición de Ismael de Rosario se despide Javier Fernández hasta una próxima ocasión gracias por haber estado ahí un saludo Gracias por ver el video